Bueno, quería contarles para toda la gente que estuvo pendiente de mis historias y de todas las personas que apoyaron los dichos que un rato después de mis publicaciones me llamó Arcángel a mi celular personal, nosotros nos habíamos visto tan solo una vez no teníamos una relación ni solíamos hablar, prácticamente no nos conocemos él me llamó entonces para pedirme que sus palabras textuales fueron te llamo para que me eduques y me digas qué fue lo que estuvo tan mal y cuál era la gravedad de la que yo hablaba me pareció una actitud realmente valorable es realmente importante que yo se los cuente tuvimos una charla muy larga donde tocamos muchos temas seguramente que él no había tenido la posibilidad de hablarlos con otras personas y creo que es muy destacable la actitud que tuvo de llamarme nunca para decirme hey, qué estás haciendo sería más bien para decirme estoy acá como hombre para aceptar que vos me digas todo lo que tenés ganas de decirme y hemos tenido una conversación muy larga en la que hemos tocado muchos puntos creo que eso ya lo dije pero fue muy importante para mí fue una actitud gratamente significativa muy significativa porque pienso que los hombres nunca quieren involucrarse prefieren simplemente dejarlo en un error a este tipo de cosas pero él se dispuso a ser educado desde su condición de hombre y su posición en esta sociedad que todos sabemos cuál es en el género sin ir más lejos y explayarme tanto creo que seguramente vamos a encontrar la manera de de un poco llevarles a ustedes la conversación que tuvimos entre nosotros y así como han sido parte de toda esta problemática que sean parte de cómo se debería realmente subsanar este tipo de errores y cómo hay que aprender así que nada espero que pronto puedan puedan ver algo entre nosotros dos una conversación que que nos quedó pendiente y y nada agradezco que él se haya hecho cargo de su error y que me haya dado la posibilidad de poder explicarle cuáles son las cosas que que ya no queremos vivir ¿no? ni escuchar es verdaderamente importante que los hombres se involucren y se empiecen a ser responsables de lo que les toca sobre todo hombres influyentes hombres que son escuchados por otros hombres y se comprometan con con esta lucha con esta lucha que es de todes hacerse involucrarse no es solamente poner un hashtag girl power o compartir la canción de una mujer como si eso fuese la mayor de las hazañas sino realmente descubrir qué es lo que está pasando y investigar y preguntar y saberse ignorantes del tema hay que derribar la falacia de que el feminismo es la búsqueda de que corra sangre necesitamos necesitamos abrir nuevos caminos para cerrar los viejos que tanto daño han hecho para olvidarnos de los caminos que tienen que recorrer las mujeres para lograr lo que un hombre logra en cinco minutos y eso solo se va a conseguir con con más hombres haciéndose cargo responsabilizándose y comprometiéndose con la lucha de las mujeres acompañándose desde su posición de hombres sin sentirse que pueden decidir opinar de cuál forma lo estamos haciendo sino acompañando comprendiendo de la forma correcta y repito educándose de verdad con compromiso sobre todo fanáticos que están diciendo que se me cayó un ídolo que perdí que si lo otro bye que les vaya bien en su travesía que yo me quedo con los que son míos maravilla de corazón nunca de ocasión los fanáticos que se me cayó un ídolo les voy a dedicar su canción ya que se les cayó su ídolo cada cierto tiempo hay que limpiar la casa me quedo con mis fanáticos me quedo mi me quedo me quedo hace mucho para cuídame diario que se me cuide de ti me quedo hace mucho para ¡Gracias!